Huétamo fue sede del arranque de la campaña Michoacán es mi hogar, impulsada por el Gobierno del Estado y con la iniciativa del Consejo Ciudadano de este municipio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, a través de la cual se busca concientizar a niños y niñas, adolescentes y jóvenes y sumarlos como principales activos en la implementación de acciones concretas en favor de los recursos naturales y cuidado del entorno. Con una emotiva obra de teatro realizada por niños en edad preescolar, en la que ejemplifican cómo trabajar en equipo para salvar a nuestro planeta, las autoridades civiles, estatales y municipales realizaron la entrega simbólica de 2.300 termos e igual número de bolsas ecológicas con la finalidad de que dejen de consumir agua embotellada y plástico en general. Luego de realizar la toma de protesta de los consejos ecológicos conformados en 16 escuelas del municipio, el jefe regional del gobierno estatal, Pablo Barona Estrada, a nombre del gobernador Silvano Aureoles Conejo, exhortó a las y los estudiantes presentes a seguir fortaleciendo las acciones como la plantación de árboles que ya se realiza en Huetamo, San Lucas y próximamente en Caracuaro. Con la implementación de los consejos ecológicos en las escuelas, los alumnos y directivos se mostraron entusiasmados en encabezar iniciativas por amor a la madre tierra. De esta manera, prácticamente todas las escuelas públicas de Huetamo se sumaron al llamado Michoacán es mi hogar, gritando al unísono no más plásticos, portando recipientes reutilizables para el consumo de alimentos y bebidas en los centros de estudio. Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó Ad Bhagavadín Amén 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 Amén